Chicos, mañana viernes tenéis que apuntar tres cositas. Primero, por la mañana, directo del sorteo de Champions League, con los equipazos que hay en cuartos, chicos, el Madrid, el City, el Bayern, bueno, el PSG, todos los equipazos que hay, junto con el Barça, el Atleti y compañía. Después, por la tarde, esto a las 12, luego por la tarde, FUTBERDAY, evento en directo de FUTBERDAY, que es de los mejores que hay en el FC, ya recordáis cuando me puse a aplaudir y me salió Mbappé, jugadores con 5 y 5 de filigranas y de pierna mala, top. Y tercera cosa, después de los dos directos, habrá vídeo en YouTube preparando el partidazo de youtubers 5 y se viene a hacer retos de fútbol el chocas. Mañana triple contenido. Pero bueno, antes que nada os voy a contar algo que os he contado 20.000 veces en mi canal, sin exagrar, por lo menos 10 veces os he contado, y que si os lo he contado tanto es porque funciona muy bien y vosotros lo utilizáis, que es IGRAAL. Vienen los IGRAAL Days del 18 al 21 de marzo, que es pues como el Black Friday del cashback, donde ahorráis en vuestras compras online. Yo llevo tiempo utilizándolo, muchos de vosotros también, os voy a contar rápidamente en qué consiste. Lo primero y más importante, chicos, si os registráis en IGRAAL, con el link que os dejo en la descripción, os dan 10 euros. Estos dan 10 euros por registraros con el link en la descripción. Normalmente dan 3, pero con el link que os dejo yo, 10 euros, ¿vale? IGRAAL es una plataforma de cashback que te devuelve el dinero por las compras que haces online. Ellos reciben una comisión y la comparten contigo. Por ejemplo, te vas a Nike y activas el cashback y ya tienes ahí un 4%. Importante también que os activéis la extensión, ¿vale? Aquí arriba en la web tenéis extensión, le dais aquí, y tenéis una extensión que se han descargado más de 600.000 personas. Lo añadís a Chrome, es gratis, lo añadís a añadir y ya está. A mí me sale desinstalar porque yo ya lo tengo obviamente instalado y cuando estás en una web donde hay cashback, te avisa y te pone el porcentaje. Esto es la web, pero también tienen aplicación y la extensión que os he utilizado y cuando llegas a 20 euros, te puedes pasar el dinero a Paypal o a tu banco y con el link que os dejo en la descripción ya tenéis 10. O sea que así lo tenéis más fácil. Todo tipo de marcas, PC Componentes, Nike, Fnac, Samsung, ¿vale? O sea, tenéis de todo, chicos, no os podéis perder. Mira, Vueling, Media Marge y todo. Y si os molan estos descuentos, mira, también está Puma, recordad que del 18 al 21 de marzo solo siga al Days y habrá descuentos hasta el del 50%, ¿vale? Así que tenéis 10 euros en la descripción y cuando lleguéis a 20, pues los podéis sacar al banco o a vuestro Paypal. Como siempre, gracias a Igral. Y ahora sí, chicos, creo que estamos ya en la recta final de este especial 10 años en YouTube con el camino de FIFA 17. Mañana, como ya os he dicho, va a ser un día muy, muy especial con sorteo de Champions, con Fútbol Verde y con un vídeo de retos de fútbol con el Chocas. 2 de abril, o sea que abril, mayo, es que no debe de quedar mucho, mucho, ¿no? Estamos aquí líderes con nuestro Liverpool con 20 victorias a 5 puntos del segundo, o sea que muy bien. En Copa, pues falta el partido de semifinales contra el Derby Country. Así que a ver qué nos encontramos hoy. Anda, que empezamos fuertes hoy. El primero contra el último. Vamos, chaval de partido. Realmente fue hace tanto el camino que no me acuerdo cómo termina esta primera temporada del camino de esta lucha por la Premier, de lo que pasa en la Copa. Realmente no me acuerdo de final. Yo obviamente voy a intentar ganar la liga, pero es que no me acuerdo. Digo esto porque es que yo no recuerdo en FIFA 17, en la primera temporada, haber celebrado el título de liga con Alex Hunter. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? Pero si no ha sido el gol de Milagro, por favor. Mira, saca. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. Qué bueno. Bueno, yo no sé por qué hace una entrada ahí. Qué bueno. Ahora sí. Vamos. ¡Ay! Me la quito. Chavales Hunter. ¡Tiene buena zurda! ¡Uh! Es que le pica mejor con la zurda. Chavales que estamos jugando contra el último. Vamos a espabilar. Buen timing. Buen timing. Mal timing. Coutinho suelta el balón. Qué bueno. Toma. Venga, márcalo tú, anda. Falta clarísima. No me van a dejar tirarla, pero bueno. Ahí está. Pero la puedo pedir. La puedo pedir. La puedo pedir. Mira cómo te la pido. Eh... ¿Me podéis explicar qué está haciendo mi equipo? Vale, Hunter. No estamos poniendo, chicos, al descanso contra el último equipo de la liga. Por cierto, que no lo he dicho. Que sí, Mario. Que sí. Que el que esté comiendo, desayunando, merendando, que aproveche. Y que me ponga en los comentarios qué está comiendo. Qué buena. Mira. Calidad. Bueno. Dame la... Va. Y una jugada limpia en este partido. Llevamos, tío. Nos está costando. La robaba. ¡Oh! Bueno, no os he dicho nada del fake tal. No lo he grabado para hoy y mañana. Porque esta semana no estaba habiendo una promo muy interesante. Entonces voy a esperar a hacer los dos últimos episodios. El 7 y el 8. Ahora con la promo de los Fudberday. A ver si nos toca algún Fudberday top para el torneo. ¿Vale? El centro para Sturridge. El cabezazo y el gol. ¡Qué golazo! Qué bonito verlo desde esta cámara. ¡Uy, qué gallo! ¡Qué gallo! Me ha salido. Vaya remate. La verdad es que no me haría cuento mucho el centro. Pero el remate de Sturridge buenísimo. Fíjate qué cabezazo Sturridge. Muy bien. Mira qué contra, chicos. No me extraña que este equipo vaya el último, eh. Vaya defensa. Venga. Pásala. Pásala. Eso es. Y ahora... ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué bien! ¿Cómo se va? Entre medias hace lo que puede. ¡Alzhanter! ¡Qué parada! ¡Qué parada me ha hecho! Nos acaban de cambiar. Nos acaban de cambiar. Vamos a simular el resto del partido. Minuto 86. Cambia al Alzhanter. Bueno, 4-0. O sea, íbamos 1-0. Y del 86 al 90 han metido 3. Realista. Muy realista. A 7 puntos del segundo. A falta de 7 partidos. Hombre, yo creo que la liga la tenemos bastante bien. Me esperaba alguna cinemática porque es raro que nos cambien, nos sustituyan en un partido. Pero bueno, directamente vamos contra el Stoke, nuevo partido y volvemos a ser titulares. La verdad es que no he entendido nada. A ver, tampoco pasa nada porque en algún partido nos cambien, ¿vale? Son cosas que pasan en el fútbol. Pero bueno, la verdad es que me sorprende. Arnautovic ahí con Alex Hunter. Jugadores ahí del Stoke reconocibles. Este es el campo del Stoke. Vamos allá. Mira el Cepet, cómo mola. Cepet un poquito... Un poquito diferente, la verdad. Y el tiro fuera. No, la para el portero. Lo que me sorprende de esto es que fichamos a Harry Kane, ¿vale? Y no juega nunca. Siempre juega Alex Hunter. El portero flojete. Mírame Sturridge. A ver si hacemos contra. Vamos. Coutinho. Vale. Vale. Y ahí va Alex Hunter. Hay que pararse. Jogar para Coutinho. Nos vamos por dentro. Nos vamos por dentro. Nos vamos por dentro. Pase. No, era... Bueno, encima hace falta al imbécil. Y le sacan amarilla. Hombre, el árbitro un poquito... ¿Qué está pasando en estos partidos hoy? Van a gol de Andautovic atrás. Bueno, están creando peligro. El Stoke va el 14 en la liga. Vosotros vamos para el Stoke. Arriba. Qué buen balón, macho. Ha metido ahí la... No sé quién era. Bien, Alex. Qué bien. Es que hay mucha diferencia, ¿no? Entre la calidad del Scantor y el resto. Aunque sea un muerto de media 73. Pero manejado por mí, pues claro. Pasa esto. Es que pasa esto. Claro. Bueno, Sturridge, cuando quieras tirar, me avisas. No, no pidas penalti. No pidas penalti. Levántate. Descanso. Vaya partido. No, qué buena jugada. El Stoke. Y... Gol. Se ve a venir. Los partidos de hoy los estoy viendo un poquito raros, ¿eh? Los estoy viendo un poquito raros. No me están gustando nada. Vadius va a hacerle la pelota a su entrenador. Y no mete gol. La jugada ha sido muy simple, ¿eh? Una pared. Y Klein no acabó de llegar. Y ha definido bastante, bastante bien. Madre mía la que te ha hecho. Madre mía la que te ha hecho. Uy, menos mal. Buen balón. Nos falta velocidad. Nos falta velocidad. Y a Coutinho le falta cabeza. Qué buena. Venga, va. Va, un centrito. Buen centro. Uy, era buena. Y otra vez me cambian. Ahora, hablando de Harry Kane, de que nunca jugaba, soy gafé. Me han vuelto a cambiar. ¿Pero esto qué es? No entiendo nada, chicos. O sea, dos partidos seguidos que me han sustituido. O sea, tiene que pasar algo. Minuto 66 de partido. Vamos a simular y vamos 1-0 perdiendo. Y vamos a ver qué ocurre en este partido. Pues, ¿qué hemos perdido 1-0? Ahí lo pone. 1-0, derrota. Pues, esta derrota nos viene mal porque si nos acerca el Chelsea se ponen a cuatro puntos. Nada más. Entrenamiento de regates. Con esto no sube el sprint. No es suficiente para llegar a 79. Pero sí nos sube la aceleración a 83. Así que lo voy a hacer. Vale, pues listo. Tenemos dos AEs. He cumplido. He hecho excelente. Y nuestro Alex Hunter ahora, en vez de aceleración 82, tiene aceleración 83. Increíble. Las mejoras son escasas. La verdad. Va muy lento mejorar Alex Hunter. Y al final la experiencia se hace un poco F. Si el jugador es tan malo. El Chelsea no falla. Y tiene un partido más, eso sí. Pero se pone a un punto. Así que no podemos perder. Tenemos que ganar. Y estamos ya a 16 de abril. Llevamos dos partidos seguidos donde nos han cambiado. Nos toca contar West Bromwich Alvios. Vamos a ver si ganamos al 17. Tenemos un hater en Twitter. Una mención de Manrag Bola. Volved a ceder a Alex Hunter. Derrota 1-0 contra el Stoke. Tenemos un hater. West Bromwich. La verdad, tengo dudas de qué está pasando. Me refiero. Bueno, no es normal que nos hayan cambiado dos partidos seguidos. Y no hemos tenido tampoco una cinemática que nos explique o nos diga el entrenador. Oye, pues si estoy cambiando por esto, por lo que sea. Bueno, West Bromwich Albion. Partido que hay que ganar. Así que es verdad que hemos ganado un partido antes por Sturridge. Y luego hemos perdido. La verdad que no llevo ningún golo. Y hoy partidos raros. Buenísima jugada. Y ahora marco de cabeza por primera vez de la historia. Era el primer gol de cabeza de Alex Hunter en la historia. Y a dos metros la tira fuera el pedazo de cojo. Era muy fácil. Era muy fácil. Era muy fácil. Qué buena. Ah, era muy bonito tirar desde ahí. Pero era complicado. Toma pase. Inventa. Vale. ¿Otro centro? Vale. Dale Sturridge. ¡Corre, corre, corre, corre! Joder, Sturridge. No me han de correr, hijo. ¡Quibuna! ¡Ay! Buena. Mira. Sí. Toma. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena! Bueno, empieza la segunda parte. Vamos a ver si en el partido de hoy también nos sustituyen. ¿No? ¿Qué pasa? Qué buena. El elástico inverso. De Alex Hunter. Se mete entre todos. ¡Y! ¡Qué parada! La rechaza de gol. Gracias, Alex Hunter. Nos dan un buen tiro. Y creo que ha marcado Vignaldun sin la cara hecha. Todavía no tenía la cara hecha. Buena jugada en velocidad. El tiro cruzado. La verdad es que los porteros nos han parado ya así un par hoy. Pero estaba Vignaldun ahí. A ver. Tampoco tenía tanto ángulo. A ver. No, no había tanto ángulo. Pero bien Vignaldun ahí con el rechace. Hoy no nos pueden cambiar en este partido. Estamos siendo clave. Pero bueno, Alex. Pasa atrás. Y fallo. A ver, sustituciones. Vamos a ver. Nada. Es en el West Bromwich de momento. Y también en el Liverpool. Pero no somos nosotros. Seguimos en el campo. Tira, tira, tira. Bueno, inténtalo. Vale, terminamos jugada. Sustitución. Sustitución. Alberto Moreno. Alberto Moreno. Vale. Seguimos en el campo. Qué buena. Mira cómo te la hago. Mira cómo te la hago. Clara por no cambiarme. Pensaba que iba a marcar. ¡Dámela! ¡Qué lento, tío! Y termina el partido. Alex Hunter juega el partido entero. 19 de abril. Y llega partido clave. De la Emirates FA Cup. Semifinales contra el Derby Country. Y luego estaría el United. Y el Huddersfield este. En Liga 33 partidos junto al Chelsea. Ya le sacamos 4. Quedan solo 5. 15 puntos y le sacamos 4. Todavía nos podían remontar. Pero bueno. Estamos bien. Nos han puesto dos entrenamientos de tiro. Para mejorar. Y subiríamos la potencia de tiro a 74. Que es lamentable. Y la fuerza a 73. Pero bueno. Bueno, pues conseguido. Seguimos creciendo con el jugador a un ritmo completamente lamentable. Bueno, y ahora sí. La semifinal. La un paso de la final. Contra el Derby Country en este FA Cup. Titulares. Vamos allá. Bueno, jugamos en Wembley. Y ya la semifinal. Es el partido más importante. Porque si perdemos estamos fuera. Precioso ambiente. Nos señala aquí a Daniel Sturridge. Jugadores a seguir. Tenemos que ganar. Venga, vamos allá. Jugamos en Wembley. Vaya pedazo de estadio. Vamos, Alex. Desde el principio. ¡Ay! ¡Ay! Buena. Mira. Y con la zurdita. ¡Ay! Me la ha quitado. Salimos a la contra. En vos empezó muy bien. Anima. Toda la hinchada del Liverpool. Y el pase es lamentable. ¡Qué buena, Mario! ¡Qué buena! Bueno, Mario no. Es Alex Hunter. ¡No me falles desde ahí! ¡Dámela! ¡Ay! ¡Vay! No me lo esperaba aquí. ¡Vamos, chicos! ¡Los tenemos encerrados! ¡Va! El centro no remata a nadie, por suerte. Y fuera. ¡Qué bien, Sturridge! ¡Qué bien, Sturridge! Es muy difícil regatear, tío. Descanso. 0-0. 0-0. Buscamos estar en la final. No. No me habrán cambiado. Milner por Stewart. No me han cambiado. ¡Qué buena! Venga, pasa atrás y gol. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo hacemos tan bonito? ¡Dámela! Mira, aprended. ¡Oh! ¡Qué paradón! Sustitución. Sustitución. Yo ya estoy cagado cada vez que suena eso. Balón de Alex Hunter por medio para Milner. Milner, Milner para Alex Hunter. ¡A Alex Hunter! ¡Para él! ¡Para! ¡Clamoroso! ¡Provocado! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Pide la Alex! ¡Pide la roja! Penalti clarísimo provocado por Alex Hunter. Que ya vamos a... Para mí eso es roja, ¿eh? Mira. Klopp ahí se queja. Claro. Era roja clarísima. ¡Y me quita! ¡Pero será muerto! ¡Pero cómo me vas a quitar que acabo de provocar el penalti! Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Provoca un penalti y me quita? ¡Pero esto es una vergüenza! ¿Pero esto qué? ¿Pero cómo me vas a quitar? ¡Pero cómo me vas a quitar, por favor! ¿Puedo ver el penalti? ¡Vamos a ver el penalti! ¡Vamos a ver el penalti! ¡Le va a pegar Sturridge! ¡Y gol! ¡Menos mal! ¡De verdad, eh! Lo de Klopp no tiene sentido. ¡Vaya timing! ¡Tronco! ¡Vaya timing! Bueno, Sturridge por lo menos. Que anota el penalti. Y vamos a ver, pues vamos a ver cómo terminaba esto, ¿no? Vamos a ver. Abandonamos el partido. Si quieres abandonar el partido para 2-3-0. Bueno, chicos, tengo que verme y disfrutar del partido completo porque ahora en este FIFA 17 todavía no te da la opción de cuándo sales poner simular el resto del partido. Bueno, chicos, vamos a ver cómo termina este brillante y emocionante partido de la máquina que encima ya va ganando. Esto es increíble. Bueno, sigue jugando mal. ¡Por la rica Klein! ¡Por la rica esa! ¡La remata! ¡Joder! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡La centrada! ¡Joder, qué ciego! ¡Ya les canteré el banquillo! ¡No se lo puede creer! ¡Qué buen balón! ¡Oye! ¡Oye, qué malo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Uh! ¡Pedazo de muerto! Minuto 90, Sturridge. Balón para Harry Kane. Bueno, la de Harry Kane ha sido un despeje. Y chicos, estamos en la final de la FA Cup con esta victoria 1-0. Sigue apretando el Chelsea. Otra vez lleva un partido más, pero está a un punto. Si ganamos, nos volvemos a poner a 4. Y en Copa FA Cup tenemos final Liverpool-Manchese United. Y otro partido más, ahora contra el Crystal Palace. Pues recta final ya de la liga, chicos. Partido número 34 de 38. A lo que digo, si ganamos nos ponemos a 4 del Chelsea. Así que vamos a hacerlo. Hay una cosa muy rara, que es que nos están cambiando bastantes partidos ahora de repente. Sí que es verdad que llevamos cero goles en el episodio de hoy. Es lamentable. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo empiezan? Aquí en el Crystal está... En el Crystal Palace está... Pues Sturridge. Decía que estaba Zaha. Si os acordáis, creo que Zaha fue justo en FIFA 17. Cuando me marcó aquel miti-gol de volea-tijereta increíble. Vamos tú, Rich. Vale, asistencia. Asistencia para Alex Hunter. A ver si me cambian ahora. Macho, a ver si me cambian ahora. Vaya regalito. Vaya caramelito. Vaya caramelito le he dejado. Robando a Alex Hunter. Luchando a Alex Hunter. Qué partido. No quiere que le cambie el... ¡Qué taconazo! Se me ha puesto por delante, tío. Descanso. 1-0, vamos. ¿Qué os apostáis a que me cambian? ¿Qué os apostáis a que me van a sustituir en este partido? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Me están cambiando en todo. Pero la jugada que estamos haciendo es brillante. Hasta que no la controla. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Siga, Alex Hunter. Siga, Alex Hunter. Sigue Alex Hunter. Amago de Rabona. Si me diera cuenta el balón atrás para Sturridge. ¡Cómo estamos jugando! Nos llevamos a todos los defensas. Sigue Alex. ¡Mira qué balón! Me la devuelve rápido. No sé por qué. ¡Y! ¡Oh! ¡Ay! Al larguero, chicos. Y el balón votó fuera. Llora el fútbol, gente. ¡Qué latigazo de Alex Hunter! Y el balón que no entra. Se ha lesionado. A ver, ahora, si nos cambian, podría tener un mínimo de sentido porque, como veis, sale la cruz. Estamos lesionados. Aunque de momento quitan a Bernard. No, pues no nos quitan y estamos lesionados. A Sturridge para Alex. Alex. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señoras y señores! Por fin. Primer gol de Alex Hunter en el episodio de hoy. En realidad, como cuatro partidos, por lo menos. La robada ahí. El pase de Sturridge. Y fijaros qué regate. Y el tiro cruzadito. Justo para que el portero no llegue. Incre... En Mandanda, creo. En Mandanda. Yo creo que sí. El tiro cruzado. Buenísimo. Ahora me cambias, Klopp. Ahora me cambias. ¡Qué buen balón, macho! ¡Cómo va! Estamos en nuestro prime. ¡No! Estamos en nuestro prime. ¡Tira tú, tira tú! ¡Vale! Mírame. Y yo desde aquí. Que no. Pensaba que iba a tirar, ¿a que sí? Claro. Y ahora me la da... Voy a fumar. Bueno, pues partido que jugamos completo, chicos. 9 con 3 de media. MVP, manos de match. Victoria importantísima. Has sido el hombre del partido. Claro. ¿Te esperabas el premio por tu actuación? Primera entrevista hoy porque no conseguíamos MVP, ¿eh? Eh... ¡Ostras! ¿Queréis que fuéramos buenchas o malos? Buenchas. Que sí. Ha sido una sorpresa, la verdad. Yo diría que he cometido bastantes errores, pero... Vamos, que estoy encantado. Que a quien se le ocurre. Ha sido un buen pase que ha terminado en gol. ¿Cómo fue la asistencia? Eh... Eh... El míster siempre nos está hablando de que no hay que ser egoístas. Y creo que se nota en el campo. A mí me gusta más... Vienen de un buen juego. El Alex Canter flipado. Pero bueno, quisiste que fuera buencha. Pues no, hija, no. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Le voy a poner sí. Sí. Estoy... Sí. Sí, claro, Karen. ¡Claro! Siempre es genial. Por supuesto que estoy contento. Con esto está bien. Gracias, Alex. ¡Karen! ¿Qué cosas tienes, hija? Casi media 74. Así está la cosa. Cuatro partidos para acabar la Premier. Solo cuatro. Y le sacamos cuatro puntos al segundo. 12 puntos que quedan, le sacamos cuatro. Y en la Copa estamos en la final contra el Manchester United. Momento clave de la temporada, el final. Como estamos ya prácticamente en mayo, en abril. Lo dejamos aquí. Y en el próximo día hacemos ya el último episodio. Recordad, en la descripción tenéis 10 euros en Igral. Y mañana, directo del sorteo de Champions. Directo de Fútbol Verde. Vídeo de reto de fútbol con chocas. Así que suscribíos al canal, degen vuestro like y nos vemos mañana. ¡Chao, chao!